Super Smash Bros. Ultimate es la última entrega de la saga de pelea mítica de Nintendo. En este vídeo, junto a Sergio Cejas, ¿qué tal? Me ha encantado. Compañero de vida extra, vamos a analizar, vamos a ver curiosidades y las novedades del juego. Bueno, Sergio, tú eres el experto que lleva ya dos semanas jugando. Sí, llevo ya bastante tiempo dándole caña. Entonces, él nos va a aclarar las dudas que yo creo que nosotros, yo y mucha gente, siempre tenemos que qué es lo más llamativo del juego, así a bote pronto lo más novedoso. Bueno, pues lo más novedoso principalmente es que es la entrega, como su propio nombre indica, es la entrega Ultimate, es la más completa de todos los Smash Bros. que hay, porque tiene una bestialidad de personajes, tiene más de 70 personajes para desbloquear y luego a eso le tienes que sumar más de 100 escenarios que tiene y un montón de modos de juego, un montón de opciones, de batallas y de novedades. O sea, es increíble todo el contenido que tiene. Bueno, 74 personajes, ¿no? ¿Qué te parece la bestialidad? ¿Qué te parece? ¿Hay alguno que esté más OP? ¿Hay alguno que sea un poco más flojo? ¿Y qué es eso de los personajes E.C.O.? Bueno, pues los personajes, efectivamente, si hay alguno que está muy OP, hay algunos, más o menos por lo que yo he jugado, como Link, que mete unos espadazos que perfectamente te puedes cargar a cualquier oponente de dos o tres golpes si le pegas bastante bien. Luego, por ejemplo, pues tenemos también a los personajes nuevos, por ejemplo, que está King K. Rool, o está Simon y Rita Belmont, o también está Ridley, o también está Inklinger, que es la protagonista de Splatoon. Entonces, pues bueno, de estos personajes nuevos, pues hay algunos que están bastante bien. Por ejemplo, a mi gusto personal, King K. Rool, cuando lanza la corona, o cuando utiliza el trabuco, que son esos ataques que a lo mejor todos aquellos que hayan jugado a los juegos de Donkey Kong Country, pues los van a reconocer enseguida. Pero en cambio, por ejemplo, Inklinger no me convence tanto. No la veo ahí muy buena. ¿Y qué son los personajes eco? Bueno, pues los personajes eco son como unos clones, por así decirlo, de los personajes que ya existen. Por ejemplo, tenemos a Daisy y a la princesa Peach, que en este caso, pues Daisy sería un personaje eco, pero la que diferencia es que tienen los mismos ataques, pero por ejemplo, Daisy golpea un poquito más rápido. Pero básicamente son los mismos golpes. En el caso de Simon Belmont y Richter, pues en el caso de Richter, pues golpea más lejos y Simon es más lento. Entonces, pues eso, son pequeñas variaciones entre unos y otros. Bueno, una de las grandes novedades de esta entrega del juego son los modos de juego. Y en especial, el modo aventura, el mundo de las estrellas perdidas. Sí, totalmente. Efectivamente, ese modo de juego es la principal novedad de esta entrega. En esta ocasión, pues hay un personaje enemigo que se llama Lumina, pues que ha venido al planeta donde están todos los personajes de Nintendo y, bueno, ha venido a conquistarlo. Su intención es conquistar el universo entero y apoderarse de él. Y entonces ha venido con su ejército de Master Hands y lo que ha hecho es lanzar como unos rayos de luz a todos los personajes de los universos de Nintendo y de otras sagas y se ha apoderado de ellos. Entonces, el único que se ha salvado de ese ataque ha sido Kirby. Y entonces ahora Kirby, pues el objetivo que tiene es rescatar a sus compañeros de las garras de Lumina que lo que está haciendo es crear clones de Mario, de Donkey Kong y demás. Y en ese modo aventura, tú lo que vas haciendo es avanzar por un mapa y peleando contra esos clones para liberar unos espíritus. Claro. Los espíritus que son los que... Sí, como los espíritus que son como otra de las novedades de este juego. Digamos que, por así decirlo más simple, que son como unas pegatinas que tú vas equipando a los personajes y les otorgan atributos secundarios. Por ejemplo, a lo mejor hay un espíritu que te hace saltar más alto, hay un espíritu que te hace pesar más, otro que golpeas más fuerte. Entonces, así, pues eso, dependiendo de la batalla... Y así vas avanzando por el modo historia hasta llegar a Final Bosses y cosas así, ¿no? Sí, claro, vas desbloqueando a todos los personajes, los vas salvando con Kirby, por ejemplo, salvas a Mario y luego ya controlas a Mario y así vas pasando de diferentes niveles. Muchos spoilers, vaya a ser que se nos echen en tema. Claro, pues si acaso... El primer personaje es Kirby, eso lo sabemos. Sí, Kirby, empiezas con Kirby. Que Mario está ahí al principio también, ya está, no digamos más. No, eso ya lo tiene que ir descubriendo sobre la marcha. Y estos espíritus Sergio tienen también como un modo de juego, que es el tablero de espíritus. Sí. Cuéntame así rápidamente, ¿para qué sirve? Bueno, pues en el tablero de espíritus lo que vas haciendo es seleccionar contra qué espíritus quieres luchar. Es básicamente como en el modo aventura, tienes que luchar con ellos en diferentes tipos de combate, pero la diferencia está en que esos espíritus son como cartas que van cambiando cada cierto tiempo. Por ejemplo, tienes cinco minutos para luchar contra los espíritus que te aparecen en ese momento, y si se agota el tiempo, pues esos espíritus se van cambiando por otros. Entonces, pues bueno, eso tiene su miga, porque por ejemplo los espíritus también tienen niveles de dificultad, están los más fáciles... Es como una forma más rápida del modo aventura. Sí. Es una forma más rápida de echarte una partida rápida, en el autobús o en el tren, ¿no? Sí, por ejemplo, si dices, tengo cinco minutos, pues ¿qué puedo hacer? Pues me voy a hacer mi modo. Porque además, los espíritus que desbloquees en ese modo sirven para el modo aventura. Efectivamente. Si todo lo que desbloqueas en el modo aventura, te sirve para el resto de modos de juego y viceversa. Bueno, y luego también tenemos el modo arcade, que es el modo más típico, que ese siempre ha estado en todas las sagas de Smash Bros. Digamos que la novedad que le han incluido en esta ocasión es que los personajes tienen una ruta predefinida. Bueno, por ejemplo, tenemos al Capitán Falcon, que lo que hace es que tiene que luchar contra rivales que son todos muy fuertes en cuestión de puñetazos, ¿no? Entonces, luego también tenemos otros personajes como Rob, que es este robot tan peculiar, que lo que hace es que lucha contra personajes que son inexpresivos. Entonces, está guay porque cada uno tiene su propia ruta, incluso también su propio jefe final. Entonces, ahí le otorga una gran duración. Luchan contra personajes parecidos a él, ¿no? Sí. O de la misma saga, o... Sí, o de su propia historia, dependiendo, pues eso, cada personaje tiene ahí su propia cosa de... Muy chulo ese modo, ese modo tiene que estar muy guay. Bueno, Sergio, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo van los controles y los mandos, la forma de controlar este Super Smash Bros.? Bueno, pues ahí tenemos diferentes tipos de opciones a la hora de jugar. Por ejemplo, tenemos los Joy-Con, por si alguien quiere jugar con los mandos de Nintendo Switch. Pero si alguien quiere una experiencia más clásica, pues se puede cantar, por ejemplo, con el mando de InQ, que a mí personalmente es el que más me gusta, es el que más recomiendo para la hora de jugar. Pero tú tienes ahora un mando de InQ en casa, porque yo el mío me recuerdo que lo tiré hace años. Tenerlo lo tengo, pero lo que no tengo es el adaptador. Pero ya me pillaré uno. Tienes un adaptador, ¿no?, que enchufas por USB a la Switch. Y el mando de InQ que lo enchufas. Efectivamente. Claro, tú lo enchufas ahí todo y ya puedes jugar perfectamente con el mando de InQ en la Nintendo Switch. Y si no, pues también tenemos el Pro Controller de la Nintendo Switch, que también te vale perfectamente. Sí, que es el que he probado yo, y la verdad que está muy bien. Vale, eso en cuanto a controllers para jugar al juego, pero a lo que es jugabilidad, el modo portátil y el modo TV. Que te gusta más, te gusta menos, o sea, a lo mejor es que jugar en la Nintendo Switch, ¿no?, cuando se juntan muchos personajes, a lo mejor es un caos. Demasiado. Yo por eso prefiero jugar en la televisión. Sí, es cierto que, hombre, la Nintendo Switch está hecha para jugar en modo portátil y siempre viene bien, por ejemplo, si juegas en el modo espíritus o en el modo normal, pues no pasa nada por jugar en modo portátil. Pero ahora, eso sí, si juegas, por ejemplo, el modo para ocho jugadores, ya en modo portátil no vas a ver nada, porque, claro, son los personajes muy pequeñitos, hay mucho caos en pantalla. O sea que, según el modo de juego, te puede valer la televisión o el modo portátil. Sí, yo creo que si vas a jugar con muchas personas, recomiendo que se juegue en televisión, pero si vas a jugar tú solo, perfectamente puedes jugar en modo portátil. Además, el rendimiento del juego es muy bueno, no tiene ninguna ralentización, ni se ve peor ni nada, está muy bien optimizado. Mucha gente decía, Sergio, que esta entrega es como la versión mejorada del de Wii U. A ver, tú que has jugado más tiempo, convénceme, dame cifras de que no es así. No, efectivamente no es así para nada, pero vamos, en el tal, desde el primer momento en el que te pones a jugar, que los gráficos han mejorado muchísimo, y no solo en eso, sino también en la jugabilidad, por ejemplo, los controles de algunos personajes también han cambiado, y ya bueno, también por el hecho de los modos de juego, que ahí tienes un montón, tienes para aburrir. Es verdad, o sea, todos los modos son muy divertidos. Sí, todos sí. Y son muy completos. No son un modo rápido, bueno, excepto el clásico de uno. Los espíritus, claro. El de uno para uno, es clásico, pero son muy divertidos y muy completos. Eso sí me ha gustado a mí mucho. Sí. Y luego, en cuanto a cifras, también ahí se nota muchísimo que es una versión, o sea, completamente nueva. Por eso ya tenemos, como habíamos dicho antes. Recuérdame, personajes y escenarios. Sí, tenemos ahora mismo 74 personajes desde el principio. Luego ya están previstos que se añaden 6 más, que va a ser la planta piraña, la típica esta de Super Mario Bros, el enemigo de toda la vida, que se llegará para los primeros compradores de Super Smash Bros. y luego también está planeado que se añaden otros 5 personajes más mediante contenido descargable, que para eso también un pase de temporada. Pero bueno, no solo personajes, también tenemos ahí, no sé cómo, me parece, son como 800 melodías. ¿800? Claro, de los diferentes videojuegos de todos los juegos de Nintendo, fíjate, y no solo de Nintendo, también tenemos de Capcom, de Nanko, de Konami también, de Sega, o sea, tenemos ahí de todas las franquicias aquí y también de otros personajes de otras compañías. Y de escenarios. Y escenarios, más de 100. Más de 100 escenarios. Más de 100 escenarios tenemos. Sí, es una locura. Casi caben a 2 por jugo, por personaje. Y bueno, y Spiritus, no te lo pierdas, porque Spiritus hay más de 1000. O sea, que para desbloquear todos, ya os podéis echar ahí, por lo menos, unas 50 o 60 horas mínimo. Esas cifras sí me convencen. Sí. Bueno, Sergio, la verdad, me has convencido. Me has convencido, la verdad. O sea, estoy a favor, me lo pillaré. Seguramente, tú ya lo tienes. Ya la tengo, entonces. Y no te lo robo, porque no lo tienes en físico, si no. No se lo dejo a nadie. Estoy súper enganchado. Bueno, ya la última cosa. Packs, lanzamiento, precio. Bueno, pues Super Smash Bros. Ultimate sale mañana mismo, el 7 de diciembre, en exclusiva para Nintendo Switch. O sea, mañana ya lo tenéis en las tiendas. Y lo podéis adquirir o con el juego individual, o también se puede adquirir con un pack que viene con la Nintendo Switch, que además viene decorada con los personajes de... A lo mejor trae un vinilo, ¿no? Sí. Pero ya viene grabado, sí. Ya viene grabada. Y te viene con una copia del juego. Y bueno, también, pues ahí tenéis los mandos y demás también para jugar. En cuanto acabe de grabar este vídeo, voy a salir por la puerta. No lo vas a lamentar. Y me voy a reservar el Super Smash Bros. Ultimate. Sí. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda, cualquier comentario, dejadlo en la caja de descripción. No olvidéis darle a like y suscribiros. Un saludo, chataqueros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!